El panorama de hoy, o sea, se ha mantenido estable durante toda la noche, no ha habido creciente, hemos notado ya una estabilidad de Morris, una nueva gente en Vallestero, las casas están dentro de lo... como estaba casi anoche no ha tenido creciente tampoco, o sea, no tenemos casas inundadas, está todavía en las calles, sobre los aires del agua, o sea que es algo bueno, o sea que no hay que ingresar a las casas. El tema este que decían que se comienza también a abrir las puertas de otros riques, ¿esto es cierto? Nosotros no tenemos ninguna confirmación de que eso vaya a suceder, sí, o sea, lo único que nos puede llegar a complicar es la creciente por la lluvia, esperemos que no influya, ¿no es cierto?, sobre nuestro río, que es lo que puede llegar a subir. Ayer, sí, perdón, ayer el jefe de bomberos precisamente decía que comenzaría a descender entre lunes y martes, y está pronosticado lluvias. Sí, esto, ¿no es cierto?, va a generar una estabilidad, ¿no es cierto?, que la estabilidad no quiere decir que llegó el pico y ahí va a bajar. Esto se va a mantener por lo menos 48 horas, y después vamos a empezar a notar una bajante muy leve, que es donde viene la otra etapa, que es lo que deja el agua en su paso, ¿no es cierto?, las barrancas inestables, plantas inestables, creo que es donde va a haber que generar y tener mucho cuidado en el post después. Le comentaba al intendente precisamente sobre este tema y decía que, bueno, que es prácticamente imposible para la municipalidad realizar este proyecto que está en vista para poder mantener las barrancas, o sea, volver a salarlas, en una palabra. Sí, ya eso, ¿no es cierto?, es una cuestión de proyecto que es más del municipio, ¿no es cierto?, no pertenece a nuestro. Es una obra bastante grande, canalizando todo el río, pero ya es un proyecto más de parte del municipio, no nuestro. Hay barrancas que ya se han derrumbado, ¿cómo? Hay barrancas que ya se han derrumbado. Sí, sí, o sea, tenemos barrancas donde se están cayendo en forma continua, por eso hemos vallado, está en la cinta, porque son los lugares donde notamos por más peligro, y bueno, por ahí vemos un poco la inteligencia de la gente, que se sigue acertando al río para verlo, incluso con sus hijos, que es un poco lo que nos preocupa, que, o sea, hasta ahora en este momento tenemos suerte que no ha sucedido ningún inconveniente. Por eso pedimos, encarecidamente, que no se acerquen a las márgenes del río, porque están sojabadas todas las barrancas. Y con respecto a la creciente de anoche, aproximadamente, ¿cuánto fue? Y más o menos fue entre 15 centímetros, más o menos, y ahí se ha estabilizado. Desde anoche hasta esta hora no hemos tenido ninguna creciente más, con el aliciente de que el balestero ya está estabilizado, nos falta que Morris o nos pase un, o sea, hay un prognóstico de la parte de él de cómo no está, lo cierto es que también Morris ya está estabilizado y ahí es la embajada como el balestero.